El movimiento YoSoy132 se dio a conocer el 11 de mayo del 2012, tras la protesta contra el candidato Enrique Peña Nieto en las instalaciones de la IBER. Después se dio a conocer un video con 131 alumnos de la institución, en el cual se manifiestan en contra del sesgo de información en los medios de comunicación en México y justificando sus actos. Durante los días subsecuentes se generaron marchas y mítines pacíficos en las inmediaciones de Televisa Chapultepec, La Estela de Luz y otros puntos de la ciudad, haciendo acto de presencia durante los actos de campaña de los diferentes candidatos a la presidencia, tanto de izquierda como de derecha, exigiéndoles claridad en sus propuestas e información. Al tiempo que el movimiento adquirió fuerza, empezaron a tener un verdadero peso de la política, al nivel de poder exigir un tercer debate presidencial, algo que no se había visto en la política mexicana hasta ese momento. Organizándose en asambleas generales, en la cual definieron sus ideales y los ejes centrales del mismo. En el apoyo de artistas, difundieron las ideas del movimiento a distintos lugares, donde lograron una amplia aceptación, tanto nacional como internacionalmente. No más guerra, yo soy 132, a huevo, muchas gracias. Muestra clara de la fuerza, del tamaño y el alcance del movimiento, fue el concierto el pasado 23 de junio en la plancha del Zócalo, haciendo evidente la importancia de dicho movimiento. Yo soy 132 prevé una mega marcha al centro de la Ciudad de México, como último acto antes de las elecciones, siendo claros que el movimiento no se acaba el primero de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!